Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, esta es uno más corto y es 5 minutos de datos sobre The Rising of the Shield Hero, sean bienvenidos a Detrás de y les habla el Delka, así que fuímanos. Bueno, comencemos con una sobre uno de los héroes y es Motoyasu, el buen y lamentable Motoyasu. Y es que este héroe cuenta con una historia alternativa, conocida como The Reprise of the Spirit Hero, esta historia es una novela ligera spin-off sobre Motoyasu y el mismo muere en ella para volver a la vida al mismo mundo y utiliza poderes del tiempo para ayudar a Naofumi en su travesía. Continuemos con una curiosidad sobre otro de los personajes principales y es Raptalia. Como vimos en el anime y el manga, Raptalia es la heroína de la katana Vasaya, pero curiosamente en la novela web, Raptalia maneja el martillo vasallo y no la katana Vasaya. Muy bien, continuemos con nuestro perturbado del escudo. Y es que esta curiosidad no afecta nada en la historia, pero como su nombre lo dice es curiosa. Y es que Naofumi es totalmente inmune al alcohol, como se ha visto durante varios episodios. Continuemos con el demonio del escudo. Pues como bien hemos visto durante el anime y el manga, Naofumi va cambiando su personalidad poco a poco, siendo en algunas partes un poco más amable de lo que era al comienzo de estos mismos. Pero si nos fijamos en las novelas ligeras, Naofumi sigue siendo un tipo rudo. Hey, pero espera, antes de continuar, Naofumi ha encontrado un nuevo elemento para su escudo y es una suscripción, así que tú también deberías hacerlo. O si no, corres el riesgo de que Naofumi te envíe como esclavo a Venezuela. Bueno, dejemos la estupidez a un lado y continuemos con el video. Seguimos con el héroe del escudo. Como bien sabemos, al ser el héroe del escudo, solo puede usar esta arma, pero está muy infravalorado, ya que es un arma con un potencial infinito, debido a la cantidad de formas y cosas que puede adaptar. Y en la número 6 tenemos al resto de los héroes, Motoyasu, Ren e Itsuki. Y es que al parecer los tres héroes vienen de tres versiones distintas de la tierra, ya que al preguntar quién es el primer ministro del país, todos responden con uno distinto. Como bien sabemos, los cuatro héroes son teletransportados al castillo de Merlomark al comienzo del anime. A pesar de que existe una gran cantidad de reinos, los cuatro fueron invocados allí. Y es que en realidad Naofumi fue invocado por error a Merlomark. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues bien, Naofumi debió ser invocado al reino de Sylvet. Y esto debido a que el héroe del escudo es muy venerado allí debido a anteriores apariciones de héroes escudos. Y pues como bien se ve en Merlomark, lo llaman el demonio del escudo. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Naofumi desarrolla un odio profundo por un equipamiento en específico y es una cota de Maya. Esto es debido a que al comienzo del anime cuando Malti se alía con él, le recomienda comprar este artículo. Y como bien sabemos, posteriormente Malti lo traiciona, lo cual hace que obtenga este odio profundo por este objeto en específico. ¡Y nunca se lo perdonaré! La siguiente curiosidad, tal vez muchos la conozcan, pero muchos otros no. Y es que Naofumi, Raptalia y Philo hacen aparición en el anime Isekai Quartet. Un anime basado en personajes de animes Isekai. La siguiente puede ser bastante extraña, ya que tiene a la comunidad especulando sobre la misma. Y es que según las novelas ligeras, Naofumi mide 1.63. Lo cual puede ser muy bajo comparándolo con Raptalia, ya que aparentemente se es más alto que Raptalia. Por lo cual la comunidad ha debatido y ha hablado pensando que Naofumi en realidad puede llegar a medir 1.83. Pues la altura que se le da en la novela ligera, no coincide para nada como se le ve en el anime y el resto de adaptaciones. Y en el número 11 tenemos una curiosidad exclusiva del anime. Puesto que esta escena se realizó únicamente para el anime, más específicamente en el primer capítulo. Donde es posible ver que Naofumi tiene un sueño en el que aparece Raptalia pequeña justo antes de ser invocado al reino de Merlomarck. En el número 12 tenemos algo más anecdótico y es que en los Crunchyroll Awards 2020, una premiación de anime que se realiza todos los años, Raptalia ganó el lugar de mejor personaje femenino de aquel año. Tal vez a muchos se les haya olvidado la siguiente, pero Philo es un Filoreal. Pero cuando viajan al mundo de Kitsuna, Philo pasa a ser una acándora y deja de ser de la especie Filoreal. La siguiente y última curiosidad es sobre el maestro de Fitoria, así que desde ahora te advierto que puedes llegar a ver un pequeño spoiler sobre la historia aquí. Así que si no quieres verlo, adelántalo. Si no, continúa. Y es que el anterior maestro de Fitoria fue el anterior héroe del escudo, más conocido como Mamoru Shirono. Y es este mismo que te mostré en pantalla. Y bueno gente, eso han sido 14 datos sobre el héroe perturbado del escudo en 5 minutos. Si te ha gustado el video, te recuerdo que puedes suscribirte, comentar y darle like ya que ayuda mucho al canal. Así que nos vemos. ¡Gracias!